Tenía un miedo y una aurora en la mirada. Tenía los ojos mansos, como si fueran de agua. De esa agua pura, de esa agua clara, que lleva el arroyo y se le ve el fondo. A ella en los ojos, se le veía el alma. Claro, cuando alguien le hablaba más de una palabra, bajaba la cabeza, nunca contestaba. Y se sonreía y contaba baldosa con la punta rota de su zapatilla. Y el duende travieso de aquella vergüenza, pintaba su cara de niña con el encarnado color de sus rosas. Cómo me hubiera gustado irme con ella, eh. Ofreciendo flores por todas las mesas, aunque algunos pagasen con unas monedas, el tener derecho a la indiferencia. Vamos, vamos ofreciendo flores por todas las mesas. Violetas 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 Para las coquetas que viven la vida De una eterna fiesta Cambiando vestidos como las Muñecas traigo en mi bandeja La suave fragancia que tan poco cuesta De un humilde ramo de estas mis pequeñas Y simple diuretas Rosas Primorosas Para las hermosas que viven la vida Fugaz y mentira de las mariposas Y que ser bonitas solo les importa Luego caen vencidas con las alas rotas Son duras y frías Son duras y frías como las Espinas Que tienen mis rosas Claveles 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 Para los ojales De aquellos señores con el porte Grave que tanto les gusta Ya les llamen doctores Y que son felices cuando sobresalen Traigo yo estos blancos y grandes claveles Que se notan tanto Del negro del traje Traigo No me olvides Para el que los pide Para los que se aman Para los que ríen Que no les importa Más que ser felices Son para guardarlos Dentro de algún libro Cuando se marchiten Y al abrirlo un día Pensar Yo La quise Traigo no me olvides Traigo para todos las flores Las flores que quieran Las flores humildes La flor de ocurrencia La flor que destaca La flor que recuerda Y traigo estas pobres flores Pobres flores de mi infancia Que a nadie le importan Que tampoco cuestan Que cuestan Tienen El precio Dele indiferencia La, 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 violetas La, 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 no me olvides